Bueno, entonces sí, ahorita sí estábamos aquí. Aquí es la gallinera que se compone gallina y se vende. Y se vende toda la vida. Se va a caer. La perla se me cae. ¿Y puede, puede? ¿Puede usted? ¿Para pelado? Sí, pelado pato. ¿Pato? Pato, el pollo y gallina. ¿Y el pato es duro? Yo lo botaba él. El pato es bien duro para pelarlo. ¿Va que es duro el pato? El pato es bien duro. Pero no es duro porque ya no se cala el agua. No, luego se espluma. ¿Sí? Yo creo que don Rafa les va a ganar. Sí, quiero uno abajo. Pélelo rápido porque si no, le va a ganar a aquellos. ¿Quién? Los que están ahí. ¿Ha pelado pollo? Sí. Tal vez sí, porque vea cómo lo hace. Bien, puede. Vea cómo le haces tan rápido. ¿Sí? Muy rápido porque salga el huevo de la gallina. ¿Ya quiere comer, Esteban? No. No va a salir la gallina, ¿verdad? No la jala y se va a desatar. No se desata ahí. Ahí está ahí. Bueno, don Rafa también quiso ayudarnos acá. Él vino de voluntad y me voy a ayudar a pelar mi pollo. Dice que has trabajado en esto, don Rafa. Sí, ¿sí, verdad? Sí. ¿Pelar? ¿De pelar pollo? Sí. Yo no, no mucho. Solo uno. Ah. Yo he pelado, pues. Ah, mire, pues. Eso sí no sabía yo. He pelado bastante. Hay uno que es blanco, otro que es amarillo, mire. Lo que tiene aquel es amarillo. Ya se sigue amarillo. ¿Va que amarillo está? Sí. ¿Y los demás están blancos? ¿Qué será? Sí, está blanco, está amarillo, ya. Solo uno amarillo está allá, está blanco también. Pero de ahí que es amarillo lo pintan, a ver, también. Si no quieren. No pintan, no lo quieren. Estaba moviendo. Sí, lo que venden en las tiendas, pues, es así de amarillo. Pero es normal. Pero es pintado también. Ah, sí, los pintamos. Sí, los pintan. ¿Va que sí? Sí. Pero es que no es pintado. Ese no es así, nació, dijo. Así nació. Sí, nació. Igual que yo así nací, ¿verdad? Blanco. Blanco. Mira. ¿Qué tal hubiera nacido gallina, mire? Ya parezco, porque no es lo chiquitito que eso. Con el color del... El color del... El color de la cama. Así dijo don Rafa. Ah. Pero bien, mira don Rafa, mira cómo lo lleva. Ya casi lo está terminando. Y ya lo empezó primero. De último. Empezó de último. Ah, ese ya. Ya está. Ya está. Ya está, se lo dice. Quema como fuego, ¿verdad? Pero hay tronquitos, ¿no? Hay tronquitos que hay que quitar. ¿También? Mingo. Ah, sí, mingo. Sí, también ya lo lleva allá. Ya hice uno. Ya hice uno. Míralo. Dos, dos papelareas y uno cada uno de ustedes. Entonces, ese ya está, ¿verdad? Dos, tres, tres. Ya está. Ya. De algún lado ahí que se quita. ¿Y el no hay? ¿Y el no hay? Tres, cuatro, tres. No, sí, no, ¿y el no hay? ¿Qué quiere que siga pelando a ir? Así se paga más rápido, ¿no? No, no. Ahí voy y dices que no. Don Rafa, sí, ya está comiendo, creo que está ya. Se saborea, ¿eh? Yo veo que ya se saborea, ¿eh? Esto, todo esto va a ser mío, ¿eh? ¿Ya lo mira usted caminar en la calle? Ahí anda, ¿ya? Sí. ¿Ya llegó donde usted? Ya pasa por ahí, pero no entra. Ah, bueno. Sí, se va lejos, se va a pasear, parece. ¿Ya se va a perder? Ya no va a regresar. No se pierde, la mamá. No se pierde usted, ¿verdad? No. Pero me avisa la gente, me va a quedar, te va a subirse a caminar. Pues me va, pongo. Para allá, ahí está la salida, para allá le dicen. ¿Ya? Sí. ¿Te digas en el radio de corazón? Sí. Sí. Están quemando las patitas del pollo para sacar y la suña. Todo eso lo ven, hijo, que come, mamá. Sí. Que come. Solo la suya, no. No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde, no se pierde. No se pierde, no se pierde. No se pierde. No se pierde, no se pierde. A este lo van a llevar al lavadero ya, porque lo van a... ¿Qué le echas al caldo? Ahorita nada, solo le voy a hacer la verdura y ahí le voy a echar lo demás. ¿La carne lo va a hacer? Ah, la carne, bueno, así le gusta a Willer. La voy a sacar y de ahí lo voy a hacer. Le voy a echar limón. Ah, pues. Ajá, pues como a él sí le gusta y como a él es el festejado, entonces le vamos a hacer como a él le gusta. Bueno, entonces toda esa verdura se va a ir ahí. Sí, se va a ir. ¿Qué es lo que llega de verdura? Ah, pues nosotros le echamos, este, lo que es. Esa es verdura. Solo zanahoria. Zanahoria, guisquil y papas. Tres clases de gallina. ¿Cómo es el caldo de gallina? Elote no tampoco. No, elote no porque no es. Como que sale mal. No es res. Al caldo de res, sí, queda bien con su elote, yuca, este, todo lo que uno quiere echar. En cambio, la gallina, ¿no? Bueno, entonces ya creo que. Ya casi va a estar. ¿Cómo se mira? Mira, bueno. Bien amarillito. Ajá. Como el gallina estaba bien gordito. Y es que aquí le quitaba bastante lo que es la gordita. Vaya, y en el otro lado dijeron que estaba más gorda, que tenía más amarillo. Ah, sí. Bueno. Pero es mejor. Buenas. Así. Bueno, así como lo ven, amigos, esta comida va a dedicar directamente. Bueno, para todos, pero más por cumpleaños, que es Wilder, amada. Sí. La verdad que ya, pues él ya no está en venir, ya van a hacer. A la una lejimos, ¿no? Ajá. Yo lo llamé, menos, que es de una hora y media. Y van a hacer esto. Pero aquí, bueno, sí, porque ellos tienen mucho trabajo y cosas. Ya poquito falta para que esté ahí, para que vean, eh. Así es. La arroja está. ¿Listo el arroz también? ¿Qué arrocito le alcanza? Sí. ¿Cuál es el arroz? ¿Cuál es el arroz? Ahí está. No, no. No, no. Acá de todo, yo lo echamos. No, no, no. Está bueno. No, no, no. Bueno, esto, pues esta comida se está haciendo, pues, por el cumpleaños de Wilder. Wilder es el hijo, eh, no es el mayor, sino que es el del tercero. 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 Tercero, tercero. Ah, bueno, entonces, sí. Que él cumple otro año. Y, bueno, yo sé a un pequeño, hermoso, vamos a ver, realmente. Bueno, así es, doña Doris, pues, así cumpleaños a Wilder. Es hijo, pues, hijo de los dos. Pues, la verdad que las mamás son las más preocupadas por algo así. Sí, va, uno a veces se le olvida el papá, como que, digamos, sí. Sí, como uno es mamá, uno es lo que hace la comida y uno tiene que... No, pero pongamos, pues, que usted se acuerda más, no sé, así como yo, pues, se me pasa ahí en alto, ya ni me acuerdo, pero usted, no sé cómo le hace, será que siente o... o porque se acuerda cómo fue ese momento, no, cómo... Y una vez, y una vez me equivoqué, porque... Ah, ahorita sí estamos en la equivocación, pues, ahorita me estoy acortando, yo no sé por qué, pero hubo personas que sí mandaron un comentario que Wilder no era el día que iba, que iba, ahí está el nene. ¿No te vas a quedar, papi? No, el chalo. ¿El chalo? Sí, el chalo. Sí, papá. ¿Sí, te quiero el chalo? Ajá. Sí, papá. Ah, pues, entonces, no. Yo, como yo sé que es el 22 cumpleaños, pero no me acordaba que es el año medio de octubre. ¿Y usted dijo que era...? Cuando faltaba como ocho días, dije yo, ¿qué vamos a hacer para comer? A mí me dije entre mí, ya va a ser y ya va a ser. Cuando te pones a las patadas, te dije, el pato ya va a ser tu día de julga. Ah, sí, me dicen ya mero, pero ya poco falta. Eso ya faltaban solo cuatro días, ya. Cuando es que me dijeron, no, sí, tengo plata en un mes, ¿eh? No, y no es el 22, pues. Pues es el 22, pero de noviembre. ¿Y en qué mes estamos con el octubre? ¿Usted se le había olvidado de una vez? A ver, se me olvidó, no, no sé, no me acordaba en qué mes estamos. Yo sé que era el 22. Sí, iba a ser el 22, pero en octubre, en cambio de él hasta hoy. Sí, porque cada vez también dijimos. Bueno, que si uno se le va, hay veces que se le va de la mente hasta la fecha. Pero qué casualidad, ah, que faltaba un mes y usted decía que faltaban cuatro o tres días. Sí, ahí sí que me confundí, ¿no? Ahorita me olvidó en qué mes estábamos. Yo sé que era noviembre, pero no me acordaba que no era noviembre. El mes empezamos, era octubre. Pero hoy sí. Bueno, ahora sí, pues la verdad que llegó el día, entonces doña Doris le prepara esto a su hijo, pues. Nomás para que él se sienta bien, que coma un día, pues, aquí en la casa. Ah, sí. Como solo trabajando, trabajando, a veces solo comida así como embutidos y todo. Hoy salieron. Rápido. Salieron, pero no muy lejos. Bueno, entonces me dijo que ahí vamos a llegar, mi hermano, y les quiero esperar. Es su cumpleaños y yo te quiero hacer un pequeño almuerzo. Ah, gracias, me dijo, entonces ahí vamos a llegar, mi hermano, ahí vamos a venir luego, me dijo. Hace como media hora lo llamé y me dijo que entre hora y media hora, ¿sabes? Bueno, entonces sí, ahí estamos, pues, entonces. Y ya va a estar la comida. Ajá, entonces lo vamos a esperar aquí, pues el doñador es muy contenta. Y, pues, esperando aquí a Wilder, pues, espero que va a estar aquí a buena hora. Y también Romario, que se lo invitó. Pues esperemos, pues, que estén aquí con nosotros por este momento. Sí, ahí viene el que tenía todo su grupo. Así es, bueno. Aquí los esperamos a él. Si quieres sentir. Gracias. Sí.